La profesora de inglés de la unidad educativa Numa Pompillo Yona ha sido separada de la institución por una denuncia de maltrato físico y psicológico a un grupo de niños de séptimo de básica. Este caso fue publicado en este informativo y la subsecretaría de educación además dio a conocer que la institución educativa ha sido sancionada y que el Ministerio de Educación ha cumplido con los plazos que establece la ley en atender el caso. En primer lugar se hizo una separación de la docente de la institución educativa, la docente de inglés ya no es parte de la institución educativa. Una de las acciones que se desarrolló en la misma institución educativa es una capacitación sobre temas de prevención de violencia. Nosotros ya hemos generado la acción de un sumario administrativo para la docente para lo cual nosotros tenemos 90 días que es lo que nos ampara la ley. Aquí se van a hacer unos llamados de atención a la institución educativa y al DS de la institución educativa porque finalmente recomendaciones que se hicieron en su debido momento no fueron cumplidas y además ellos no siguieron los protocolos correctos y al niño se le acogió su pedido de traslado justamente por el tema de violencia. Él ya va desde este nuevo año lectivo a otra institución educativa y a la institución educativa a la que va se le generarán las adaptaciones curriculares correspondientes.